Hola cuberos, como veis en el título del vídeo hoy tenemos un concurso, pero antes dejadme daros las gracias a los ya más de 7.000 suscriptores que tenemos en el canal en OneMinute. Gracias a todos vosotros hemos creado una comunidad cubera que sigue creciendo cada vez más y bueno, en estos momentos me acuerdo de mis inicios en YouTube, ¿verdad? Cuando tenía muchas ideas, las sigo teniendo, ¿no? Pero tenía que expresarlo de alguna manera y por eso creé el canal, subí vídeos y ahí estabais vosotros para apoyarme. Así que muchísimas gracias de verdad. Pero antes de explicaros las bases del concurso, quiero deciros que cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores, que no será dentro de mucho, haré un sorteo en el canal que va a ser épico. Así que todos tranquilos. En esta ocasión el concurso va dirigido a canales de YouTube. ¿Por qué? Porque creo que necesitan un impulso, creo que necesitan un poco que alguien les apoye. Como os decía, me acuerdo mucho de mis comienzos, entonces es por ello que quiero dar un apoyo especial a estos canales que están empezando o que llevan ya un tiempo en YouTube. Así que nada, todos muy atentos porque voy a explicar las bases del concurso. Quiero decir también que este concurso se va a realizar gracias a la ayuda de la tienda Los Mundos de Rubik. Luego hablaré sobre ellos más adelante en este vídeo. Pues nada, voy a ello, voy a explicaros las bases del concurso. He creado un documento con las bases del concurso, podéis descargarlo en el link de la descripción por si queréis verlo más tranquilamente. Yo ahora os haré un breve resumen para que sepáis qué condiciones debéis reunir para participar, qué premios variados hay, etc. Aquí hay una breve introducción donde básicamente os digo lo que decía antes, que mis inicios en YouTube, pues que ahora mismo me contactan muchos canales para que les dé mi opinión, consejos o incluso que los difunda. Entonces se me ocurrió algo que nunca nadie ha hecho antes, que es apoyar a estos nuevos canales o que llevan de un tiempo con la creación del primer concurso internacional de YouCubers One Minute, con la colaboración de Los Mundos de Rubik, pues eso, para dar difusión a otros canales de cubos que están creciendo. Vamos a ver qué necesitas para poder participar. Este concurso está abierto a canales de YouTube de todo el mundo que tengan que ver con el cubo de Rubik, que es importante que más del 50% de tu contenido trate sobre cubos. No hay número límite de suscriptores, puedes participar si tienes cero o si tienes más de mil, pero sí es importante que tu canal esté creado antes de hoy, fecha en que se publica el concurso, 2 de junio. Si quieres hacerte un canal de cubos, puedes hacerlo, pero tendrás que participar en una futura edición de este concurso. Es importante también que hayas subido un mínimo de dos vídeos antes de la fecha de hoy. ¿Idioma? Pues pueden participar canales en español, inglés, italiano, alemán, francés o portugués, que son los idiomas que entendemos en el jurado. ¿Cómo participar? Pues muy fácil, tendréis que subir un vídeo, que ahora explico después, pero antes tenéis que decir aquí mismo, en un comentario de este vídeo, la palabra participo, ¿vale? Ahí abajo, en un comentario, para que me entere yo, yo verificaré que cumples los requisitos y te diré en un plazo de breve de tiempo que estás admitido para participar. Una vez te comunique que estás admitido, tienes que subir un vídeo en tu canal de una duración máxima de 3 minutos, conteniendo obligatoriamente los siguientes puntos. 1. Hablar sobre el canal One Minute, contenido libre donde puedes decir lo que quieras, qué es lo que más te gusta, cosas que destacarías, qué opinas del canal, desde cuándo lo ves, algo, lo que quieras. 2. Describir tu propio canal para que yo lo conozca y los espectadores también. Es tu oportunidad para hablar de ti, cómo empezaste con los cubos, de qué tratan tus vídeos, qué es lo que quieres aportar, por qué haces un canal, qué te diferencia a los demás, futuras ideas, etcétera, lo que quieras. Y 3. Decir qué te gusta de la tienda Los Mundos de Rubik y qué comprarías allí en caso de ganar el torneo y cómo crees que esto te podría ayudar en el desarrollo de tu canal. Recuerda que tienes 3 minutos como máximo para hablar de todo esto, organiza bien tu tiempo. Si dura más de 3 minutos, tendré que descalificarte. El título de ese vídeo que suba será mi participación en el primer concurso internacional de Jokubers One Minute, Los Mundos de Rubik. En la descripción tienes que incluir un link que lleve al vídeo del concurso en el canal de One Minute. Para que yo me entere que has subido tu vídeo, es obligatorio también que lo compartas en las redes sociales. Puedes hacerlo en Facebook etiquetándome o en Twitter también mencionándome a mí a One Minute y a Los Mundos de Rubik y escribir el hashtag primer concurso One Minute. Tenéis de plazo hasta 12 días desde que publico hoy, es decir, hasta el 14 de junio para decir participo. Yo os confirmo enseguida y después podéis subir el vídeo desde que queráis. Si os comunico hoy mismo que estás admitido, pues puedes subirlo desde hoy hasta como mucho el 20 de junio. Último día 20 de junio. Después de esa fecha tendré 3 semanas para deliberar con mi jurado y bueno, pues eso, como mucho será el 12 de julio, pero seguro que es antes, ¿vale? Los premios. El jurado está integrado por mí, por One Minute, por Gono, el maestro de los cuboides, y por Varo, mi hermano. La tienda Los Mundos de Rubik también podrá emitir una valoración no vinculante sobre los vídeos. Al final, el que toma la última decisión soy yo, ¿vale? El jurado valorará el vídeo con el que participas, así como el resto de tu contenido relacionado con cubos. Pues echaremos un vistazo para ver de qué va a tu canal. La decisión del jurado es inapelable. Bien, los premios. Muy interesante. Tenemos dos premios que son dos cheques regalos para gastar en la tienda Los Mundos de Rubik. Uno de 30 euros y otro de 15 euros. Los gastos de envío no los tenéis que pagar tampoco, así que este es un importe íntegro para comprar cubos. Seguimos con los premios. Un premio especial para realizar una colaboración con mi canal, con One Minute. Uno de vosotros tendrá este premio, esta oportunidad de colaborar con mi canal. Otro premio consistente en recibir consejo personalizado para el desarrollo de tu canal. Lo haría por chat en dos sesiones de 15 minutos y eso pues para un poco tutorizarte, para ver qué cosas puedes mejorar, para trabajar un poco en tu canal, etcétera. Otro premio, hasta un máximo de tres menciones especiales, destacando el contenido de esos canales. Y un último premio, un premio de consolación, todo el mundo que participe, aparecerá brevemente en un vídeo collage que publicaré en mi canal, así que cada uno tendrá sus segundos de gloria. Os voy a enseñar un poco la página de la tienda que colabora con el concurso Los Mundos de Rubik. Ya sabéis que hay muchas tiendas que venden cubos. Esta concretamente está en España, en Málaga, y hacen sus envíos dentro de España con unos gastos muy reducidos. También envían paquetes fuera de España a otros países. Existen desde octubre y han crecido muy rápido porque tienen mucha variedad, ofrecen buen servicio y buen precio. Vamos a ver aquí algo, nos metemos por ejemplo en los 3x3 y bueno, están teniendo tanto éxito que se quedan sin existencias, pero me comunican desde la tienda que no os preocupéis porque bueno, están continuamente renovando stock, hace poco creo que les ha llegado material, entonces en unos días veréis que algunos cubos vuelven a estar disponibles. De igual forma, los que ganen el cheque regalo, que no se preocupen si ven aquí algunos productos agotados porque cuando anuncie los premios podrán elegir entre una variedad muy amplia de cosas que tienen por aquí, como habéis visto. Sin duda una muy buena tienda y les estoy muy agradecidos por colaborar con este primer concurso internacional de YouCubers. Y para terminar, pues simplemente unas aclaraciones, decir que lo importante es participar, que compartas también este concurso para que lo vea más gente. No es determinante la calidad de la cámara o el editor, esto no es importante, pero sí se valorará que se vea bien, que esté en condiciones óptimas de iluminación y de sonido. También voy a valorar la sinceridad y la honestidad y no un peloteo ahí de cualquier manera. Si cumples alguna de estas bases, pues tendré que excluirte del concurso y al subir tu vídeo, pues me autorizas para que lo pueda utilizar en ese premio de consolación que os digo unos segundos de cada canal para ponerlo en un vídeo que suba. Bueno, pues ya habéis visto las bases, si tenéis alguna duda podéis dejarlo en los comentarios. Y nada, mucha suerte a todos los YouCubers, espero que hagáis unos vídeos muy interesantes, estaremos encantados de verlos. A los demás, pues habrá que esperar a los 10.000 suscriptores haré un sorteo muy interesante, ¿vale? Todos atentos. Pues muchas gracias, por favor, máxima difusión a este concurso, espero que tengan mucho éxito y muy pronto más en One Minute. ¡Hasta luego, cuberos!